Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, un nuevo video de Bonsai. En esta oportunidad vamos a hacer un trasplante, estamos haciendo ya los últimos trasplantes de la temporada y vamos a trasplantar este ejemplar que está acá, que es un manzano del campo, Ruprechtia petala, es un árbol nativo acá de la provincia de Córdoba, Argentina, es autóctono, y tiene una particularidad, miren, más de uno diría, este árbol está muerto, está seco si lo vieran, la típica publicación que hacen en Facebook muchos, suben un árbol muerto y dicen, una pregunta, ¿mi árbol está muerto? Si yo subiera una foto de este árbol y pusiera esa frase, todo el mundo diría, sí, 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 pero no, no está muerto, está de parranda, tampoco, está haciendo el proceso que hace en invierno, en los inviernos duros, este año fue un invierno duro, entonces en los inviernos duros, marchita la hoja, ¿si? de esta forma, ¿por qué? Miren cómo hace la hoja, ¿saben por qué? Porque lo que hace es proteger el brote que está detrás de la hoja, ¿sí? Es una conducta muy común de árboles como por ejemplo la haya, los robles, hay muchas variedades de quercus que hacen esto también, secan la hoja y no la alargan, ¿por qué? Porque esa hoja en realidad está protegiendo del frío el brote que viene por detrás, entonces cuando empieza a brotar, ¿qué hace? Lo empuja y cae, ¿sí? Lo podría sacar con la mano, sí, pero es riesgoso, es riesgoso, porque si bien anoche por ejemplo, ya hace un par de noches que ya no hay heladas, pero no quita que venga un frente frío tardío, inclusive ya entrada la primavera, así que nada. Y otra particularidad de este árbol es que no, generalmente los podos, los trabajos, no le voy a hacer nada, lo voy a trasplantar así y tal y cual está, lo único, ¿sí? Primero vamos a ver qué raíces tenemos abajo y en base, porque ahí tengo dos o tres macetas dando vuelta, bueno y en base a eso le voy a cambiar el ángulo de plantado, lo vamos a poner así, ¿sí? Así que bueno, rápidamente vamos al trabajo. Hay que, me tengo que manejar con cuidado, ¿por qué? Porque si, por lo que digo, proteger las hojas, los brotes que están por detrás. Este es un árbol de la alta montaña, por eso tiene esa conducta. Hay inviernos, ¿sí? En que si el invierno es relativamente suave, no larga la hoja, pero tampoco la deja así seca. Y hay otros inviernos que sí, que la larga y brota temprano. Pero bueno, los inviernos se están poniendo más crudos, en mi opinión, por ahí de pronto más extremos, ¿sí? No es que esté todo el invierno haciendo un frío extremo, pero cuando hace frío hace muy mucho frío. Y los veranos se están poniendo más suaves, porque llueve demasiado, demasiado está lloviendo, por suerte. Entonces cuando empieza a levantar calor, levanta temperatura y bueno. Bueno. Vamos. Bien. Bien. Muy buena salud, muy buena salud en el ejemplar. Vamos a terminar de sacar el sustrato y vamos viendo la maceta. Bueno, miren. Aquí está. Ya le sacamos todo el sustrato. Le hicimos el recorte de raíces. Y miren. Lo vamos a poner. Miren esta maceta. Miren esta maceta. Espectacular. Una maceta, podemos llamar de estilo rústico, un estilo muy rústico. De Gress. Miren. Miren la textura de la maceta. Es hecha a mano, obviamente. Pero miren qué carácter que tiene. Y para un árbol tan salvaje, tan rústico y rudimentario, me parece que combinan espectacularmente bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Le vamos a poner grava. Es un árbol acostumbrado a crecer entre piedras, no entre rocas. Ese es su entorno natural. Así que bueno, vamos a hacer un sustrato. Preparé un sustrato muy, muy drenante. Aunque le puse. Una buena porción de. Sustrato. Vivo, ¿sí? Un sustrato rico. En hummus. Bien. Bueno, vamos a anclar el árbol. Estaba viendo que me gustaría... Sí. Que el frente del árbol... Coincidiera con... Esta cara. Así que... En base a eso... Lo vamos a anclar, obviamente, ¿sí? Ahí. Vamos a tratar... De que la... La unión con el alambre quede... Para atrás. Así que... Ahí vamos. Bien. Hay algo que se ha trabado. Ahí vamos. El frente. Ahí se va a hacer el frente. Bien. Ahí vamos. Excelente. Le damos una buena fijación, ¿eh? Una muy buena fijación. Nos vamos a ayudar con... Sustrato. ¿Por qué? Porque se inclina hacia este lado. Entonces... Vamos a equilibrar... Poniendo el sustrato por debajo. Vamos a formar perspectiva. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Bien. Excelente. Miren. Cambia. Cambia. Bueno. Rápidamente. Terminamos de fijar. Bien. Bueno. Vamos a ir completando. Vamos a ir completando. Una ahí. Bueno. Mientras yo termino de completar el sustrato. Falta poco. Si bien es uno de los últimos en brotar. Pero bueno. Pero la primavera ya se siente. Está ahí. Está ahí dando vueltas. Así que. ¿Qué les parece si? Yo lo riego ahora. ¿Y qué les parece si esperamos unos días? Para ya mostrarlo un poquito más avanzado. ¿Les parece? Buenísimo. Vamos. Bueno amigos. Aquí estamos. Estamos a mediados de primavera. Estamos a finales de octubre. Y fíjense. Recién hace unos días empezó a tirar brotes nuevos. Ahora, ahora cosas de unos 10, 15 días empezó a caer las hojas esas secas. Eso es señal de que el brote va empujando. Es una especie que. No todos. Pero algunos suelen brotar muy tarde. Como este por ejemplo. Tengo otros también. Brotan un poco antes. Pero a este me ha hecho pegar varios sustos. Porque muchas veces veía que todos brotaban. Él estaba pelado de hojas. Y pensaba que bueno. Que estaba débil. Que estaba muerto. Pero no. Es natural este comportamiento. En el manzano del campo. Ruprechtia petal. Así que bueno. Podríamos terminar el video acá. Porque no. Pero vamos a ir un poco más lejos. Porque bueno. Ya lo hemos trasplantado. Lo hemos llevado a lo que va a ser. Su maceta definitiva. Creo que por mucho tiempo. Es hora de que hagamos algo con esto. Con esto que vemos acá. Con este nevari. Que bueno. Que es bastante raro. Porque hay algunas especies de árboles. Que las raíces tienen este comportamiento. ¿Sí? Generalmente. En la familia de los ficus. Se da mucho esto también. Estas raíces. Así tan. Tan extrañas. A muchos no les gustan. Pero. Pero. Hay otros. Que. Que lejos. De no gustarle. Les encanta. Indudablemente. Tenemos que tomar una determinación. ¿Qué hacemos cuando. Tenemos ejemplares. Con este tipo de raíces. Bueno. La cuestión. Es sencilla. O la sumamos al diseño. Como por ejemplo. El caso que les voy a mostrar ahora. De. Un ejemplar. No. De otra. Me parece que es una variedad de ficus. De un coleccionista europeo. Miren. Indudablemente. Esta persona. Queda muy lindo. Queda muy lindo. Pero. Noten el detalle. ¿Podríamos hacer nosotros esto? Sí. ¿Por qué no? Con este ejemplar. Podríamos hacer lo mismo. Pero. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una raíz fina. Una raíz muy gruesa. Otra más gruesa. Una raíz mediana. La. La diferencia. De ese coleccionista. Que. Indudablemente. Tuvo buen ojo. Al ver. Esas. Cuatro raíces. Cinco. Gruesas. Todas. Hay un equilibrio. En ese caos. Hay un bello equilibrio. Y la verdad. Queda muy lindo. No es el caso. De este manzano. ¿Qué podríamos hacer? Y podríamos dejarlo. Esperar muchos años. Y ver qué pasa. No. Yo ya lo trasplanté. A la maceta definitiva. O sea que. Acá va a quedar. Por mucho tiempo. Lo que voy a hacerle yo. Sí. Es lo que le hice. A un pequeño. ¿Se acuerdan? Ese video de. Bonsai. A partir de una raíz. Bueno. Búsquenlo en el canal. Que está. O voy a ver. Si les dejo acá. Por acá. Por acá. Por acá. O por acá. Les dejo al final del video. Para que lo pinchen y vean. También hicimos algo parecido. Pero en aquel. En aquel momento. Utilizamos la técnica del encofrado. ¿No? O del encarenado en piedra. Para que. Para disimular. Para disimular. La mala. La conicidia inversa. De un tronco. En este caso. Lo vamos a utilizar. ¿Para qué? Para. Simular. ¿Sí? Estas raíces. Que no son del todo estéticas. ¿Les parece? Bueno. Es un trabajo lento y tedioso. ¿Por qué? Porque vamos haciendo hileras. Y vamos encimando. Y recuerden que el pegamento. Para pegar las piedras. Es silicona. Y la silicona neutra. Tarda 24 horas en secarse. Así que bueno. Vamos a ir armando. Lo vamos a ir mostrando. ¿Les parece? Vamos. Bueno. Día uno. Hicimos la base. ¿Sí? De este encofrado. O encarenado. Como quieran llamarlo. Falta mucho. Pero ¿Qué pasa? Recuerden lo que les dije. El adhesivo tarda 24 horas en secarse. Fíjense que acá se nota el adhesivo. No. No hay problema. No hay problema en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque esto después va cubierto con más piedras. A partir de ahora tenemos que ser. Más cuidadosos. Tenemos que estar. Más atentos al detalle. Ser más detallistas. ¿Sí? Y tratar de que no se note. Que sencillamente parezcan piedras. Acumuladas. Unas sobre otras. Y que parezca que es un árbol. Que está creciendo. Entre las piedras. Bueno. Avanzamos un poco más. Miren. Ponemos un poquito de silicona. Y vamos buscando. Vamos buscando las piedras que vayan. Que vayan encajando. ¿Sí? Ahí. Así. Ese es un poco el criterio. Bueno. Seguimos mañana. Tercer día ya. Miren. Hemos hecho una mezcla de grandes, chicas, medianas. Para darle una terminación más natural. De todas maneras mañana lo vamos a terminar. Vamos a completar. Rellenar. Así. Por todos lados. Bueno. Esta es la idea. Que se vea solamente eso. ¿No? Y que se vea lo posible poco. Y ya come de una mano. Nos vemos mañana. Cuarto día de trabajo. Espero que sea el último. Cuarto round podríamos decir. Ya estamos hilando muy finito. Al punto de que estamos usando pinzas ya. ¿Para qué? Para completar nuestra tarea. Para que quede lo más natural posible. Para que quede cual si fuera un encofrado hecho natural. Y que este árbol está creciendo entre medio de esas piedras. No solamente esto. También hemos puesto musgo. ¿Sí? Con ayuda de un punzón o de algo. Ahí va. Va a quedar muy bien. Pongan entre piedras. Pónganle por debajo. Va a quedar muy bien. Yo creo que ahí ya estaríamos. Yo creo que ahí ya estaríamos. Ya podríamos mostrarlo. O vamos a esperar a que el árbol desarrolle un poco más. Para mostrar el trabajo final. ¿Sí? Muchos se preguntarán. ¿Por qué demoré cuatro días en hacer esto? ¿Por qué no utilizo un pegamento más rápido? Bueno. La respuesta es la siguiente. Lo que yo estoy utilizando acá. Es una silicona neutra. Que como ya dije. El curado total. O sea, el secado total de este adhesivo tarda 24 horas. ¿Por qué utilizo algo así tan lento? Porque sé que no le va a hacer absolutamente nada a las raíces. Es una silicona neutra. Es una silicona que se usa en acuario para armar peceras. Lo he probado también yo. Y a las plantas no le hace nada. Tengamos en cuenta que cuando reguemos. Todo el agua va acá. Va a ir entre las piedras. Obviamente va a estar en contacto con el adhesivo. Y va a ir. Hay adhesivos transparentes instantáneos. Por supuesto que los hay y los conozco. Lo que no puedo garantizar es que no afecten al árbol. Entonces, prefiero tomarme el tiempo. ¿Sí? De hacerlo así. Y bueno, también me da tiempo a corregir errores. Si lo voy armando todo de golpe. Después por ahí te arrepentís. Y bueno, ya está todo pegado. Entonces, es difícil volver para atrás. Así que bueno, amigos. Vamos a esperar un tiempo. Y lo vamos a mostrar ya listo. Bueno, amigos. Así ha quedado el ejemplar. La verdad, estoy muy contento con el resultado. Un cambio, un cambio rotundo. La maceta le ha calzado súper bien. Esta maceta de grés rústica hecha a mano. Es soñada. Está dibujada para este árbol. ¿Por qué? Porque este árbol también es un árbol sumamente rústico. Es un árbol de la alta montaña. Así que, antes de ir a las conclusiones finales. ¿Qué les parece si vemos el antes y el después de este ejemplar? Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya estamos en otoño. Los trabajos se van a ralentizar bastante. Hasta el próximo video. Si les gustó el video, como siempre, pulgares arriba. Si te gustan mis videos, si ves asiduamente mis videos, te pido que te suscribas. Amigos, hasta el próximo video entonces.